Gracias Cuervo, gracias Colorina, a toda la gente enamorada y a todas las madres este 10 de mayo para ustedes con los toritos. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí, hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Música Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Música Urge, que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Música Música Urge, que me despierte con un beso enamorado, que me despierte con un beso enamorado, que me despierte con un beso enamorado, Música Que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Música 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 Música